En la Semana Mayor se desplazan cientos de peregrinos y turistas a distintos lugares del país. Pensando en la seguridad de los ciudadanos, la Policía Nacional tiene preparado un amplio plan de contingencia. Catalina Telles se encuentra en el peaje del río Bogotá. Catalina, buenos días. ¿Y en qué consistirán esas labores de la Policía Nacional para la Semana Santa? General Luisa Fernanda, muy buenos días a ustedes y a todos nuestros televidentes de Canal Capital. Pues les cuento que bajo el lema de una Semana Santa, segura y en paz, la Policía Nacional estará brindando orientación, protección y seguridad a todos los ciudadanos. Estarán principalmente en las carreteras, estarán en las terminales de transporte, además de los lugares turísticos y de peregrinación. El general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, fue el encargado de decirnos cuáles serán las acciones de prevención y de seguridad que se desplegarán en la capital. Esto fue lo que nos dijo. En la capital vamos a tener todo un dispositivo, no solo para controlar la movilidad de las personas que salen del país, de la ciudad, sino también dentro de la ciudad, algunos controles para evitar que vayamos a hacer objetos en algunas residencias del hurto que regularmente ocurre. También vamos a tener unos dispositivos en los centros religiosos, en las iglesias, en los santuarios. Vamos a tener especialmente en los controles, controles en los terminales aéreos y terrestres. Hemos formado un nuevo escuadrón canino de la Policía Nacional para detectar también la comercialización irregular de la fauna. Muy bien, pues estas son las recomendaciones que hace el director de la Policía Nacional para que usted tenga un viaje y una Semana Santa sin contratiempos. Catalina Tellez, informó para Canal Capital.